de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por seguir con nosotros. Oigan, el día de hoy, la verdad es que vengo feliz, contento, orondo como se dice, porque esta madrugada Marvel nos sorprendió, bueno, no esta madrugada, no, primeramente vamos con esta primera nota, que todo tiene que ver referente a The Eternals o Los Eternos, esta cinta que llegará el próximo mes de noviembre a todos los cines, bueno, Estados Unidos, México y otros países, y es que el día de ayer estamos viendo justamente parte de estas portadas que presentó la revista Entertainment Weekend, Weekly, Entertainment Weekly, que es esta publicación que estamos viendo, ayer presentó todas estas diferentes portadas con estos personajes que de verdad están causando la sensación, vean nada más qué bella mujer ahí en pantalla, qué orgullo, nuestra Salma Haigla mexicana, que llega siendo parte de esta cinta, que le menciono, llegará el próximo mes de noviembre a todos los cines, bueno, repitiendo, de Estados Unidos, México y otros países, estamos viendo estas portadas justamente que el día de ayer ya daban mucho de qué hablar, cada uno de los personajes que estaremos viendo en esta cinta, Angelina Yolin, estamos viendo a Alia Huggs, bueno, muchos, muchos personajes que serán parte de esta historia que ya nos emociona, Entertainment Weekly, sin duda ayer se puso un cien, y aparte, hoy por la mañana amanecíamos con este nuevo póster, con esta imagen también que estábamos viendo hace unos minutitos en pantalla, nuevo póster de Eternals, esta cinta repitiendo, ya esperada por millones de personas en todo el mundo, cada uno de los actores estuvo compartiendo, pues está compartiendo todo este material a través de sus redes sociales y son miles y miles y miles los comentarios que cada uno genera justamente con estas publicaciones, mi querida Salma, no se queda atrás, ha estado compartiendo todo justamente referente a este personaje que la convierte en la primera mexicana dentro de esta famosa empresa Marvel, que bueno, pues ahora lleva a nuestra Veracruzana justamente a este papel tan importante dentro de los Eternals, ahí están estas portadas de Entertainment Weekly y también el nuevo póster justamente con el que amanecimos hoy día, pero hablando de esta situación, bueno, también con lo que amanecimos hoy que nos tienen muy contentos, lo pusieron en plena madrugada, el nuevo trailer, justamente el nuevo avance de The Eternals, repitiendo la cinta que llega este próximo momento de noviembre, no le platico más, aquí le presentamos parte de este nuevo avance. Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe, but the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. Sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. How long do we have? Seven days. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Why didn't you guys help fight Thanos or any war or all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? We need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. Hi. Hello. This is what the end of the world looks like. At least we have front row seats. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. We've loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it. You can't protect any of them. I bet you've built the perfect safe house. What is this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. Con la babasaca, mire, señor, señora. Estamos justamente aquí en el estudio viendo esta maravillosa, pues este maravilloso avance. Y como decimos de este nuevo trailer de Marvel, que bueno, vemos ahí, decían aquí en el chichero, está Salma Hayek actuando con Angelina Jolie. En efecto, así es este par de grandes mujeres. Y por supuesto, también de más elenco. No hay que hacerlo menos porque todos ellos conforman esta cinta que llega ya en prácticamente dos meses y por lo cual estamos ya contando los días y seguro será obviamente un tremendo trancazo taquillero a nivel mundial ya a través de los comentarios que ponen en las diferentes plataformas donde se han puesto los avances. Bueno, es la locura total. A esta nuestra querida Salma Hayek, sin duda poniendo el nombre de México bastante en alto, siendo parte, y no solamente siendo parte de Eternals sino siendo la líder de todos estos personajes. Es la información de los espectáculos en esta mañana de jueves que tenga un excelente día.